Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ya sabemos que es habitual que existan este tipo de mensajes intimidatorios, pero lo normal y lo razonable sería ponerlos en manos de la policía para que investigue y no darles publicidad para evitar que generen un efecto de llamada, ¿no? Y sobre todo para otra cosa, para no utilizarlo en el juego político y desvirtuar una campaña electoral. Yo, sinceramente, lo que está ocurriendo en esta campaña, en el pre, en la campaña, y ya veremos en el post, y ya veremos en la recta final, que todavía nos quedan días, es literalmente impresentable. Desde que Isabel Díaz Ayuso decidió convocar, haciendo uso de su derecho absolutamente legítimo, decidió convocar esas elecciones, lo que hemos visto ha sido, desde un primer momento, un incremento se nos presentó por parte del Partido Socialista, el candidato Gabilondo, y nos decían, es soso, seria y formal, es el hombre más educado del planeta. Bueno, el hombre más educado del planeta se presentó, ante toda la opinión pública, mintiendo como un bellaco, diciendo que él nunca jamás subiría impuestos y tenía registrado, poco más allá de un mes antes, el 12 de febrero, a las once y pico de la mañana, una propuesta para subirnos a todos los madrileños los impuestos. Una propuesta que, por cierto, iba coordinada y pactada con una de más Madrid, lo digo para que veamos las alianzas, y la suma de las dos propuestas daba nada más y nada menos como resultado que una subida de impuestos para todos los madrileños de 3.600 millones de euros por año. Así se presentó, pero desde ese momento no han hecho más que mentirnos y más que intentar pervertir esta campaña electoral. Se han utilizado figuras ministeriales como Reyes Maroto. Se la planteó y se dijo, no, esta persona va a estar en la vicepresidencia si gana Gabilondo. Es una ministra. Ustedes no pueden hacer uso de los recursos del gobierno en una campaña electoral. No son conscientes de que va totalmente en contra de las leyes electorales. No pueden utilizar los recursos del gobierno. Es deolímpicamente lo mismo. Se generó, y lo hablamos en este programa y lo publicamos en OKDiario, se generó una especie de minigabinete dentro de Moncloa para bombardearle la campaña a Isabel Díaz Ayuso, utilizando de nuevo recursos públicos de los que pagamos todos los españoles para que gobiernen a todos los españoles, no solamente a los del Partido Socialista. Se lanzaron mentiras por parte de Gabilondo, se lanzaron mentiras por parte de Sánchez, no solamente en materia fiscal, también utilizando el coronavirus, diciendo que era mucho más probable morirse y tener un contagio con coronavirus en Madrid. Los datos los hemos ido desmintiendo uno tras otro porque eran falso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, utilizó una visita oficial en el extranjero para desacreditar a Madrid, desacreditando con ello a toda España. Lo hizo pese a que la Comunidad de Madrid capta el 80% de la inversión extranjera y genera en estos momentos el 60-70% de toda la recaudación. Le dio olímpicamente lo mismo, hacer uso de una visita oficial como jefe de gobierno en el extranjero, debilitando toda la imagen española. Eso ha sido lo que ha ocurrido hasta ahora y ya hemos llegado hasta este momento. Lo que está pasando en este momento es literalmente inadmisible. Por supuestísimo que todos condenamos todas las amenazas, por supuestísimo hasta ahí podíamos llegar. De hecho, somos los de este lado los que siempre hemos criticado y siempre hemos condenado todas las amenazas. La gente de Podemos nunca jamás ha criticado las amenazas que les beneficiaban. De hecho, las han alentado. La gente de Bildu sigue en estos momentos sin condenar el terrorismo asesino de sus padres políticos. Y la gente de Esquerra no ha dejado de justificar un golpe separatista contra la Constitución Española y contra los derechos de todos los españoles. Esos son los socios del Partido Socialista. Y lo último que hemos visto efectivamente es sacar a relucir amenazas y utilizarlas en la campaña simple y llanamente, Javier, porque la campaña les va mal. Y como no podían hablar de sanidad porque les dábamos la vuelta a los argumentos. Porque no podían hablar de economía porque la Comunidad de Madrid se ha convertido en el motor económico de toda España. Y gracias a la actividad económica de la Comunidad de Madrid, en este momento se mantiene una recaudación mínima para alimentar todos los servicios en toda España. Y esto hay que repetirlo y hay que decirlo. Y como no les gustaba ese discurso, porque era el discurso real y les hacía perder, han sacado a relucir una serie de amenazas. Esas amenazas son reales, por supuesto, igual que tantísimas otras. Unas tienen una peligrosidad y otras tienen otra. Estamos viendo el caso de la navaja. Pero lo que no puedes hacer es meterlas en el circuito del juego político. Las amenazas no son juego político. Utilizarlo es de una mezquindad absoluta. Y esto lo ha patrocinado Pablo Iglesias. Y cuando el Partido Socialista, que no puede estar siendo más necio y menos acertado en su campaña electoral, se da cuenta de que lo está utilizando Pablo Iglesias, saca a relucir la navaja de Ríez Maroto. Esto da vergüenza. Los presidentes del gobierno, los presidentes autonómicos, todos los políticos, los periodistas, la última denuncia, el otro día lo estaba comprobando, que yo he tenido que llevar a comisaría, porque ya era de una gravedad un poquito elevada, porque depositaron la amenaza en el buzón físico de mi casa, lo cual implica que conocían mi domicilio. La última la llevé hace, me parece que fueron siete u ocho meses. La última. He tenido juicios, por cierto, por una amenaza, plasmada por uno de los humoristas de cabecera de Pablo Iglesias, al que no ha dejado de buscarle programas de televisión por Facu Díaz. Publicó una fotografía mía con una pistola en la cabeza. Bueno, eso es lo más habitual del planeta en política. Lo que no es habitual es que cuando te va mal la campaña, cuando te estás dando cuenta que te has quedado sin argumentos, utilizas lo más mezquino, que es incluso boicotear una investigación policial con tal de intentar hacernos creer a todos que tú eres el único amenazado en España. No es verdad. Lo que es lo único, Pablo Iglesias, es la única persona que se ha atrevido a utilizar políticamente las amenazas y meterlas en una campaña electoral. Tú mismo, Carlos, publicas hoy en OK Diario que Mariano Rajoy recibió centenares de esas amenazas y que siempre prefirió no darles pábulos, sino simplemente dejarlas en manos de la policía y no darles publicidad. Mira, tú lo sabes, Javier, y yo creo que lo sabe toda la audiencia, yo no he sido un gran forofo de Mariano Rajoy, ni muchísimo menos. O sea, yo he sido bastante crítico con la labor del último presidente nacional del Partido Popular. Pero eso es una cosa. Y lo otro es de lo que estamos hablando. Es decir, Mariano Rajoy en aquella ocasión se comportó no solamente como un señor, no solamente como una persona absolutamente cabal de madura, sino que sobre todo, que es lo más importante, porque para eso elegimos a los cargos políticos y a los cargos públicos, se comportó como una persona sensata y respetuosa de la seguridad del Estado. En el momento en el que tú haces públicas algunas de esas, según el equipo de seguridad suya, gente con lo que hemos hablado, había centenas de amenazas. En el momento en el que tú las haces públicas, punto uno, dificultas la investigación. Punto dos, alertas a los autores. Punto tres, generas un efecto, anuncio, con lo cual empiezas a convocar a toda la colección de violentos, radicales o locos que tienes en un país que automáticamente se ven atraídos por ese efecto y, lógicamente, empiezan a producir más amenazas. Y dos argumentos más importantísimos. Uno de ellos, la imagen que estás dando de tu país es una imagen lamentable, de que tienes puntos vulnerables. ¿De veras queremos lanzar, como ya está diciendo asociaciones policiales, queremos lanzar ese mensaje en un momento en el que estamos en alerta 4 antiterrorista? ¿Queremos lanzar el mensaje de que somos un país vulnerable? ¿De que se nos cuelan paquetes con balas en los escáneres oficiales o de correos o de ministerios? ¿Queremos lanzar ese mensaje? ¿Somos conscientes de lo que puede provocar? Y el segundo grandísimo argumento, Manuel Rajoy tenía clarísimo que bajo ningún concepto se podía crispar de forma gratuita. Se podría generar un clima que alterase la convivencia normal que se debe tener en todo Estado democrático y en todo Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que hacía? Pues dio orden directamente de que no se podía jugar con eso políticamente. No se podía utilizar para asegurar que eran los de enfrente los que tenían otra ideología los que les estaban mandando amenazas. Justo lo contrario de lo que ha hecho Pablo Iglesias. Justo lo contrario de lo que ha hecho Pedro Sánchez. Justo lo contrario de lo que ha hecho Reyes Maroto. Y para colmo, Pablo Iglesias se dedica a culpar y a señalar a periodistas, a Ana Rosa Quintana, a Federico Jiménez de los Santos, a Carlos Herrera, a Eduardo Inda y a otros tantos. Encima pretende culpabilizar a los mensajeros, ¿no? Mira, le han contestado de maravilla, a Ana Rosa le ha contestado de maravilla, a Eduardo Inda le ha contestado de maravilla, a Federico Jiménez de los Santos le han contestado de maravilla y le han dicho fascista eres tú. Yo creo que tenemos ya que empezar a hablar muy claro de qué es lo que pasa en España. Yo estos días estoy escuchando una forma de razonar, totalmente impuesta y totalmente artificiosa por parte de la izquierda, que dice es que se está generando una crispación con este discurso. Es que claro, dicen Podemos y Vox, he llegado incluso a escuchar estos días Build to y Vox, miren, lo siento muchísimo a mí, que no me esperen en las filas de la equidistancia. Lo he dicho 1.500 millones de veces y lo repito y lo remarco. Vamos a ver, no se parecen, Podemos y Build to, que los pongo a los dos en el mismo lado, no se parecen a Vox ni como un huevo en una castaña. Vox es un partido que te defiende la Constitución. Nos pueden gustar más o menos las respuestas que hay en un debate, nos puede gustar más o menos la actitud de Rocío Monasterio el otro día, nos puede gustar más o menos la condena que hizo. Yo lo he dicho en un montón de ocasiones, yo hubiese hecho una condena más expresa, más rotunda, pero condenó tres veces seguidas la violencia, condenó tres veces seguidas las amenazas. Pablo Iglesias no ha condenado ni una sola vez, sino que ha alentado que se les apedrea a la gente de Vox en los mítines. Pablo Iglesias ha pedido sistemáticamente y ha lanzado sistemáticamente listados de periodistas a los que pide meter en prisión, empezando por Eduardo Vinda. Pablo Iglesias ha pedido que se cierren programas, que se cierren cadenas, que se cierren medios de comunicación, ha pedido la censura abierta y un régimen inquisitorial para los periodistas. Pablo Iglesias y sus súbditos, su séquito, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, han dicho el miedo tiene que cambiar de bando en España. ¿Cambiar de bando? ¿Cambiar de bando el miedo? El miedo tiene que ser erradicado, pero ¿desde cuándo en un sistema constitucional, en un Estado de Derecho, tiene que haber miedo por unos o por otros asignado por decreto por parte de un bando hacia el otro? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la guerra civil? Estamos hablando tanto añoran la guerra civil. Es una situación dramática. No se parecen en nada Vox a Podemos y ya ni os cuento a Bildu. Quien está inyectando en estos momentos tensión es Podemos. Quien pide la censura abierta para los periodistas es Podemos. Quien está en estos momentos generando un clima que solamente pretende sacarle partido porque son los más bestias en la calle y son los que comandan la cale borroca es Podemos y es Pablo Iglesias en primerísima persona. Carlos Cuesta, adjunto al director de Oquey Diario. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Donate.